Llámala de nuevo Hello Que hello de que te estoy llamando a las 4 La tardando es que tú estás metida Ay papi estoy en un tapón Tapón de que te voy a dar dos minutos pa' que esté en la casa Pa' loco Ella conmigo andaba amartillando 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 Adentro de los nazivitos y matando Los dos siento pa'lante en caramos como un mono Dando saqueta de tabla de vanitas tengo el trono Ella me dice papi prende el aire Y yo le doy con la bolsa de aire Cero grabadera y no se tira foto Ella lo que quiere es que le rompa el... Pero muchachi que es eso, muchachi que es eso Coge lo que es un bembe Tu, 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 tu da claro Una de esas catas El carro se va a virar y yo dándole pa' allá Tenye, 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 tenye Ella conmigo andaba amartillando Tenye, tenye, tenye Ella conmigo andaba amartillando No, 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 oye, mientras tú la llamas yo soy el que la amartilla. Yo sé que eso a ti te quilla, tú no le haces ni coquilla, porque chingando en la cama tú eres una barquilla. Conmigo se ve en una goma, déjamela aquí, pa' que cuando vire, vire en goma. Se aloca cuando este se asoma, la baby es de aquí, pero su culo es hecho a mano en Roma. Siempre con uki y con romo, como un animal yo la domo. No te preocupes palomo, ya yo se lo di, no repito lo que me como. Ya yo se lo di, ya yo se lo di, no repito lo que me como. Ya yo se lo di, ya yo se lo di, no repito lo que me como. Ella como me guam, 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 guam. Te quittare, 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 te ¡Suscríbete al canal!